Durante las primeras horas de la mañana de este martes 6 de febrero, Campechuela, municipio costero de la provincia de Granma, recibió los embates de fuertes vientos que provocaron la caída de árboles de gran porte y algunas afectaciones a las viviendas. Nosotros estábamos despiertos, pero estábamos acostados. Cuando sentimos ya la ventolera que ya parecía que se estaba cayendo el mundo, logramos sacar a mi papá porque empezó a caerse el techo, las piedras de la pared, el agua empezó. Eso fue terrible, lo más grande que yo había sentido porque yo nunca había sentido una cosa como esta. Y el miedo terrible que mi papá apenas hablaba, mi papá se quedó, que no hablaba, no atinaba a hacer nada. Las penetraciones del mar también afectaron a los moradores del litoral, así como algunas instalaciones próximas a la costa. Al cierre de esta información aún se cuantificaban los daños materiales al sector residencial y se adoptaban medidas para revertir las afectaciones ocasionadas con la mayor celeridad posible. Manuel Palomino, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.